Para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños 80 del legendario John Lennon, el Empire State Building de Nueva York se iluminó en su honor en un color azul cielo con un signo de la paz en blanco rotando sobre su mástil, recordando su misión en los últimos años de su vida. El edificio contó con el hijo de Lennon y Yoko Ono para apretar el interruptor e iluminar en honor a su padre el icónico edificio de la Gran Manzana, una ciudad en la que pasó los últimos nueve años de su vida y con la que dijo sentirse muy identificado en numerosas ocasiones. El edificio se alió para este especial homenaje con la discográfica Universal Music Group que lanzará el nuevo disco con canciones de Lennon y con los herederos del artista para celebrar la vida y el legado del cantante de cara a su cumpleaños 80 que se hubiera cumplido este viernes 9 de octubre. Lennon fue uno de los residentes más prominentes de Nueva York desde el momento en el que el ex miembro de los Beatles y Yoko Ono se mudaron a Manhattan en 1971 después de desintegrarse la agrupación musical. El cantante habló en múltiples ocasiones en público de su amor por Nueva York y tras una larga batalla logró que el gobierno de Estados Unidos le dirá permiso para seguir viviendo en el país.